...presente en esta provincia de Esmeraldas. Bueno, siempre es importante dar a conocer a nuestra ciudadanía el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional a nombre de mi Coronel Patricio Sarabia, quien es el Comandante de la Policía de las Fusonas Esmeraldas. Vamos a empezar con el trabajo que he desplegado por nuestros compañeros policías durante este fin de semana en los distritos que concierne a las Fusonas Esmeraldas. Los mismos es importantísimo destacar. En cuanto al tema de las armas incautadas, hemos tenido 16 armas de fuego entre la fecha del 26 de julio al 1 de agosto y 32 armas blancas, vehículos retenidos. Tenemos 12 vehículos y 26 motocicletas. En cuanto al tema de vehículos recuperados, tenemos un vehículo y cuatro motocicletas. En cuanto a los polarizados retirados en toda la provincia, hemos tenido a 102 vehículos retirados de esos polarizados. Se ha decomisado 76 municiones y se ha desarticulado dos bandas delincuenciales. Cabe mencionar que se ha hecho el decomiso de 272 mil gramos de clorhidato y cocaína como decomiso por parte del trabajo de las unidades investigativas. Con estos resultados podemos decir que la productividad que vienen manteniendo las Fusonas Esmeraldas como productividad, podemos manifestar que se ha detenido a 1.249 personas por diferentes delitos cometidos en la provincia, 619 por contravenciones y 460 boletas se ha hecho efectiva. Se ha incautado 350 armas de fuego. En cuanto al tema de armas de blancas, tenemos 1.515. Se ha retenido en vehículos 462 y motocicletas 884. Vehículos recuperados, carros 49 y motos 114. Polarizados retirados, 5.422. Bandas desarticuladas, 29. Y sustancias estupefacientes psicotrópicas decomisadas, tenemos aproximadamente 4 toneladas de drogas. También es importante manifestar los trabajos desplegados por parte del Servicio Preventivo y las unidades investigativas en nuestra provincia de Esmeraldas, teniendo los siguientes resultados. Aprehensión a persona por robo a mano armada. Eso de las 11 y media, el personal del Eje Preventivo reporta la aprehensión de Jorge Orlando A. Por haber amedrentado con una arma de fuego a un ciudadano a quien le robó su teléfono celular. El mismo que es puesto a órdenes de las autoridades competentes para su debido juzgamiento. De igual manera, en el Distrito Río Verde, la aprehensión por tenencia y porte de arma de fuego. Aproximadamente a las 8 y media, personal de la Policía del Eje Preventivo del Distrito Río Verde reporta la aprehensión del ciudadano José Gregorio. El mismo que transportaba en una mochila una arma de fuego de fabricación artesanal tipo cartuchera, doble cañón calibre 20 milímetros, por lo que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. De igual manera, en el Distrito Atacames, en la parroquia Chamanga, la aprehensión por transporte y de sustancias sujetas a fiscalización, en donde podemos manifestar lo siguiente. Aproximadamente a las 22 horas, el personal del Eje Preventivo reporta la aprehensión de la ciudadana Jessica Cristina, el mismo que transportaba en un bus de transporte público dos maletas con nueve paquetes tipo ladrillo, embalados con cintos de color café que contenía en su interior una sustancia vegetal de color verde. Una vez realizada la prueba preliminar del campo, dio positivo para posible marihuana con un peso neto de 16 mil 605 gramos. En el Distrito San Lorenzo, la aprehensión de un ciudadano por tenencia y porte ilegal de arma de fuego. A las 9 y media en el sector del vuelo y personal del Eje Preventivo reporta y procede la aprehensión del ciudadano Antonio E., a quien se realizó en un registro superficial encontrando en su poder una arma de fuego, revólver calibre 38 con cinco cartuchos. Además de helio, se encontró dinero en efectivo, el mismo que no pudo justificar su procedencia. Con esto, señores de los medios de comunicación y la ciudadanía esmeraldeña, quiero compartir el trabajo desplegado por nuestros compañeros policías en cada uno de los territorios que prestamos nuestro contingente policial. Gracias. Perfecto, coronel, buenos días. Central Informativo Esmeraldeño, acá está subiendo la red de mesa de los trabajos que realiza la policía. Bueno, se conoció también que la madrugada de ayer domingo había un ahogado, pero se rumoraba de otro. Confírmeme eso, por favor. No hemos tenido el reporte sobre el tema de la persona ahogada. Solamente es un entonces, en el cartón de lo de Alfaro. Sí, sí. En el tema del compañero policía de quien tuvo machetazo, el día de hoy también se confirmó la muerte de la persona que lo agredió. ¿Cuál es el estado del compañero? Y confírmenos también, por favor, esta información. Bueno, esa información lo maneja el personal de la provincia donde cometió ese acto en contra del compañero policía. Nosotros nos centramos únicamente al tema de acá, de la provincia de Esmeraldeño. Mayor, ¿están previsando trabajo de inteligencia para comprometirla después en el centro de la ciudad? Bueno, hay unidades de inteligencia, hay unidades de servicio preventivo, tal y cual como hemos podido ver durante este fin de semana, tanto personal del Grupo de Equitación y Remonta, la UER, personal del LUMO y demás unidades de investigación levantando información para dar con la captura de aquellas personas que ponían en zozobra a nuestra querida ciudad de Esmeraldeña para poder dar con la captura. Están levantando información para dar los lugares donde se encuentran estos individuos. Se avecinan las actividades de Esmeralda, a pesar de aún mantenernos con el tema de pandemia, el aforo en ciertos lugares es disminuido. ¿El personal policial tal vez tendrá mayor presencia o se duplicará el trabajo que vienen realizando todos los días? Bueno, por medio de mi coronel Patricio Sarabia se ha hecho ya la petición de más personal para que nos colaboren con las unidades tácticas especiales, tanto sea GOE, GUIR o personal de contingencia de frontera. Los mismos que nos van a colaborar para poder dar la presencia policial en cada uno de los eventos. De no ser el caso, nosotros como Policía Nacional debemos de solventar las necesidades que pide la ciudadanía y con lo que tenemos, que tenemos que dar el servicio a nuestra comunidad. ¿Cuáles son las recomendaciones a la ciudadanía que muchas veces por esta fiesta sale a la calle, de repente compra sus cositas y se expone a la respuesta? Bueno, primero a no ser confiados, dejar la casa con las seguridades respectivas, dejar encargando al vecino, la utilización del teléfono celular tiene que ser en un lugar donde usted visible se encuentre seguro, no confiarse de personas extrañas, siempre ver a sus 360 grados y más que todo aquellas personas que van a divertirse, evitar el consumo de las bebidas alcohólicas, ya que también Helio concibe la pérdida de bebidas humanas por los diferentes accidentes de tránsito que se vienen dando.